Con Castañeto seguimos con los teléfonos absolutamente estallados, por supuesto, porque... Bueno, dijo además, estas medidas recién empiezan, ¿no? Dijo, o sea... Agarrate, Castañeto. Va a haber más. Atención, que va a haber más. Yo le pregunté, pero pará, van a aclarar las... Me gusta que somos en traducción simultánea. Claro. ¿Van a aclarar las medidas que ya se anunciaron o va a haber más? Y dijo, va a haber más medidas. Bueno, atención con esto, muy, muy crítico está siendo el sector de salud. Once ya los gobernadores que dijeron que no van a adherir al pago de los 60 mil pesos. Doce, se sumó uno, Román. Doce? Doce. Bueno, nada, vamos a terminar con cuántos. ¿Qué es esto, el riesgo país? Creo, fíjate que algo está pasando con Grindet y también el anuncio. Y también le preguntamos a Castañeto, me parece que otro de los títulos que dejó es, le digo, ¿por qué, digamos, esta medida en consulta sin poder negociar con los sectores que ahora se paran de frente de esta manera? Y dijo, no, no, lo sabían. Lo que no sabían era cuándo, el secreto era en torno al día que se iba a hacer el anuncio, pero no en torno al anuncio en sí que se había discutido. Bueno, le voy a preguntar a Mario Griezmann, que está del otro lado de la línea, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, si esto fue efectivamente así, si estaban al tanto de que iban a salir las medidas y que el problema era solo, o el problema, digamos que la duda era en torno al día o si los tomó por sorpresa. Mario, buenas tardes. Romina Mangil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Tanto tiempo, buenas tardes. Bien, hace tiempo que no nos vemos, es cierto. Cierto. Nada, en estas circunstancias complicadas nos toca hablar, pero... Agenda reventada. ¿Eh? Con agenda reventada. Con agenda, está bien, está bien, me gusta eso, con agenda reventada. Ay, lo voy a usar, te lo voy a usar con agenda reventada. Claro. Escúchame, Mario, ¿estaban al tanto de las medidas que se iban a tomar? Solo por los medios de prensa, lo que salía publicado en los medios de prensa, ese rum rum era lo único que se sabía, nunca conversamos con ellos, nunca nos convocaron, nunca nos preguntaron, no, para nada. Fue una medida unilateral e inconsulta. Y además, de dudosa legalidad, el gobierno nacional puede fijar los salarios de los empleados nacionales, no de los provinciales, tampoco de los municipales, y menos de los privados. Yo creo que está violando lo que dice el artículo 14 de nuestra Constitución. Ojo, no soy jurista, pero alguien que está con tiempo puede investigarlo. No puede, no lo puede hacer de ninguna manera. Pero ¿están evaluando la posibilidad de hacer algún tipo de presentación en ese sentido? No, no, nosotros institucionalmente no, porque no somos directamente afectados, pero si alguien la quiere hacer, quizás alguna vez aparezca. Pero además, es un sinsentido, porque la situación... A ver, uno no desconoce que el trabajador y gran parte de los argentinos han percibido poder adquisitivo, eso no está en discusiones más. Nosotros desde la Cámara Argentina de Comercio siempre dijimos que somos muy respetuosos y que pretendemos que el dinero que el trabajador se pone al bolsillo debe ser la mayor cantidad. Lo que sucede es que por lo que se pone al bolsillo el trabajador el empleador tiene que pagar un 45, un 75% para el Estado de acuerdo a la región del país. Si eso del Estado no fuera tan engurriento, se lo podría dar al trabajador y estaría mucho más, se volcaría al consumo y la economía andaría quizás un poquito mejor. Pero bueno, las necesidades electorales no tienen nada que ver con la lógica de la economía. La necesidad electoral es un plan platita y esto le va a costar al gobierno más de 700.000 millones de pesos que sin lugar a dudas va a ir a inflación, va a ir a precios y esto no sirve para nada. Mario, vos decís, Mario Grima, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, vos decís, esto sí o sí se traslada a precios. Sí, claro, porque va a inflación. Esto va a inflación y la inflación va a precios. Ahora, ¿cómo se explica que sea una medida justamente antiinflacionaria que lo que busca es, va a ser pésimo el número que viene, ya el gobierno lo tiene en claro, pero justamente es una medida para evitar que siga acumulándose un índice de inflación que ya lleva interanual tres dígitos. Y vos decís, pero esto es una obviedad, se traslada a precios. El comunicado fue muy duro, ¿no? Dijeron que vale agregar, que aún no se conoce la reglamentación de la medida, los anuncios no se desprende. No, se desprende que tan solo una fracción acotada de los pagos en cuestión podría ser tomada a cuenta de contribuciones patronales, por lo que la suma fija acabará por implicar un aumento de costo significativo para numerosas firmas ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria de legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso. Y eso que fue un comunicado suave. Bueno, ¿y cómo lo pondrías en tus propias palabras? Claro, es la locura electoral, que insisto, va contra la lógica de la economía. O sea, aumentar el déficit en más de 700.000 millones, cuando se emite sin control, esto va a inflación, le guste que le guste y le quieran cambiar lo que quieran cambiar, esto va a la inflación y la inflación impacta los precios, no hay vuelta a quedar, esto ha sido así estructuralmente hace 80 años a nuestro país, no hay nada que descubrir y uno no está diciendo nada nuevo, o sea que siempre tengo que controlar la inflación con esto, tan alejado de la realidad como en tantas otras cosas. Ahora Mario, hablamos recién con Castañeto, titular de la FIP, digo otra vez, no pienso en el oyente que está volviendo a la casa y ya es otra vez una cuestión de fe, dice, ¿a quién le creo? Porque Castañeto dijo, yo hablé, me senté con todo, lo que no sabían era simplemente cuándo, pero las medidas, Mario dice, de ninguna manera nos enteramos igual que ustedes, digamos, como está diciendo la gente en la medicina prepaga, a través de los medios. Ahora, ¿qué decía Castañeto? Bueno, que paguen los que pueden pagar y hay que hacer un esfuerzo, y él entiende que hay sectores del comercio y de servicios que pueden hacer este esfuerzo y que no lo están queriendo hacer por, vos recién decías, el Estado angurriento, y ellos dicen los privados angurrientos, digamos, ¿no? Mire, el privado, seguramente hay sectores que tendrán más espaldas que otros, pero las pymes, especialmente la del interior del país, ¿vos crees, Romina, que un comerciante de Quitilipi, de Chaco, de Entre Ríos Profundo, vende lo mismo que un comercio que está ubicado en Santa Fe y Fallao? No, no hay manera, no hay manera, no tienen la cantidad de gente que camina los consumidores y el poder adquisitivo, no hay manera, entonces no lo van a poder pagar, pero lo que... Pero si no los pagan hay multas, ¿no? Pero es una locura cómo van a multar por eso, porque... Pero bueno, es lo que anunciaron. Pero no, eso no resiste cualquier acción jurídica, el ámbito natural, de fijar salario en la paritaria, sino ¿para qué está la paritaria? Entonces dijeron, señores, no es más paritaria, y el gobierno se arroga la prerrogativa de decir, señores, usted va a ganar tanto y usted va a ganar tanto. Es una locura, bueno, no le falta mucho para esto, ¿no? Pero todo es una locura, están haciendo cualquier cosa, por eso digo que esto es un plan platita, nada más lo disfrazan como señal. Mario, ¿qué tal? Agustín Álvaro Reyes, estamos hablando con Mario Griezmann, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Vos le das valor a la paritaria, igual que los sindicatos, ¿no? La CGT también reivindicó hasta hace dos minutos nada más las paritarias en lugar de esta suma fija, pero cuando uno recorre el espinel de salarios que se pagan en la Argentina, uno ve que ese mecanismo no ha sido beneficioso para los trabajadores, ¿no? Un salario promedio de los empleados de comercio es de 250.000 pesos, más o menos. En ese marco... Ese es el mínimo inicial, 248, en agosto. Claro, sí, por eso digo... Ese es el más bajo. Por eso, quien recién empresa a trabajar cobra 240.000 pesos. 248, 100. Cuando hay otros sectores que pagan hasta 400, 450 también nivel inicial. Claro, obviamente. Pero evidentemente los costos, esto está apenas por encima de la canasta básica para cuatro personas. Digo, ¿dónde falló esa dinámica paritaria para no poder recuperar lo que se viene perdiendo en la Argentina desde hace ocho años en el empleo formal? En el esquema inflacionario. A ver, la inflación perjudica a todos. Obviamente que siempre perjudica al que menos tiene, es el mayor perjudicado. Pero todo, el sector empresarial tiene sus costos. Entonces, aparte de la incertidumbre, la incertidumbre es lo peor que le puede pasar. Yo siempre digo que los empresarios tenemos alergia a la incertidumbre, porque al no saber lo que va a pasar en el futuro, no se puede prever absolutamente nada. Pero no es parte del trabajo del empresario, el arriesgar, porque si todos tuvieran la bola de cristal, hacer plata sería fácil. Mirá, ser empresario en la Argentina es una actividad de riesgo ya de por sí. Y te voy a poner unos ejemplos. A veces los ejemplos son malos, pero a veces es claro. En Chile, el promedio entre cantidad de empresas y habitantes es el siguiente. 50 empresas, 50 empresas cada 1.000 habitantes. En Chile son 26 empresas cada 1.000 habitantes. Y en Argentina, 13 empresas cada 1.000 habitantes. Habría que preguntarse por qué hay tan baja densidad de empresas por los habitantes argentinos. Porque las condiciones no están dadas, no hay confianza, no hay previsibilidad para que el empresario, quien sea, de donde sea, venga a unir capital. Porque cuando unir capital, el gobierno le dice, bueno, pero las utilidades no las puede retirar. Y importar no te voy a dejar importar porque no tengo plata. Y si yo no importo, no puedo trabajar. Entonces, es todo un problema. Esa es la realidad. A ver, los países del mundo se han desarrollado gracias a la actividad privada. Ya insisto, el gobierno es muy complicado. En la Argentina hay un empresario muy grande. Pero, ¿sabe qué, Mario? En este gobierno, que como usted dice, tiene un sesgo anti-empresario, como el gobierno... No, no dije este gobierno. Dije la Argentina es un país con un sesgo anti-empresario. Bueno, por eso, digo, ¿cómo, por eso le planteaba esto antes? Más allá de este gobierno, el gobierno anterior, en ambos casos, cerraron pymes, cerraron fábricas, se le complicó la industria, hubo despidos, hubo desocupación, y bajaron los salarios. Esto pasó en los últimos ocho años en la Argentina. Y, ¿por qué no empezar por los trabajadores a recuperar? En vez de empezar por las empresas, bueno, empecemos por los laburantes. ¿Por qué está mal dar un bono para los que más perdieron en estos años? No es lo que corresponde, no es el ámbito. Hay que acostumbrarse a cumplir con las normas y con los ámbitos que están establecidos. Nada más, porque si no cualquiera... Pero la emergencia no... El intendente de una determinada ciudad se levanta un día y dice, bueno, yo le pido a los empresarios, por decreto, por ordenanza municipal, que les den bueno a los empleados. ¿Qué es eso? No, de ninguna manera, no es el sistema. Mario Griezmann, contundente, ¿no? Presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Lo que me queda preguntarte es si vos crees que el gobierno va a poder, digamos, llevar adelante esto. Bueno, en primer lugar, es rarísimo. Lo anunciaron el domingo y hace más de 48 horas, todavía no está el decreto. No lo hemos visto, no lo le dimos. Es algo muy raro, realmente. Y, qué sé yo, si sale un decreto, tendrá que llevarlo adelante y cada uno se atendrá a su consecuente. Mario, te mando un abrazo. Mario Griezmann, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Insisto, no...